bueno ya salimos estábamos ahí arriba y bueno tomamos café jugo picaderas no tomamos muchas fotos ahora vamos a seguir bueno chicas este me encantó aquí guatapec de verdad está hermoso yo no subí arriba la piedra pero lo disfruté muchísimo me hice muchas fotos está todo hermoso aquí de verdad todo muy bonito y nada estoy conociendo vamos a ir ahora a un restaurante a comer vamos a seguir caminando y y nada me tomó un cappuccino también un cafecito y bueno hay música aquí no puedo hablar mucho bueno venimos acá este restaurante chicas miren qué bonito vamos a comer ahora aquí hay barriguitas ¡Gracias! Ya terminamos de cenar. ¡Guau! ¡Qué frío está haciendo! Bueno, estamos aquí, chicas, en el Hotel Los Recuerdos. Miren qué bonito es un hotel aquí, pero vamos a hacer una reservación para mañana. Ya mañana verán, si Dios quiere. Bueno, el día de hoy ha sido largo. Ya ustedes han visto que fuimos a Guatapé. Que, bueno, hemos caminado mucho. Y ahora estábamos cenando, sí, al peñón. Y probé la bandeja paisa por primera vez. Me da falta tu experiencia. Muy bueno, muy bueno. Sí, a lo mejor en diferentes restaurantes la hacen un poquito. A ver, está de diferente. Pero probé la bandeja paisa que tenía mucha ilusión de probarla. Y estoy satisfecha. Me llené mucho. Está muy, muy bien todo. Todo muy bonito. Entonces, de aquí nos vamos para una villa que se rentó antes del viaje. Antes de venir para acá se había rentado la villa. Y de aquí vamos para allá. Vamos al supermercado porque hay que comprar agua y algunas cosas. Y, bueno, después le voy a hacer el tour por la villa y le voy a mostrar todo también. Nada, estamos cansados. Hemos dormido poco. Anoche nos acostamos como a las cinco de la mañana casi de la nena. Sí, estamos, que los ojos se cierran solos. Sí. Así que hoy, si Dios quiere, vamos a dormir más temprano. Porque mañana, si Dios quiere, vamos a hacer un tour que ya verán bien chulo. Entonces, sí, tenemos que... Vamos a montar el helicóptero mañana. Vamos a ver la experiencia de mañana. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que yo me voy a montar en el helicóptero? ¿Sí o no? Vamos a ver. En los comentarios. En los comentarios. Si yo me voy a atrever o no. Entonces, nada, yo cuando llegué a la villa le grabé un poquito. Y a ver lo que vamos a hacer si vamos al supermercado. Bueno, hemos llegado, chicas, aquí a la villa donde nos vamos a quedar. Pero mañana, si Dios quiere, voy a ver si le hago un tour. Es súper grande. Miren, hay jacuzzi. Hay piscina. Pero está lloviendo. Así que no puedo salir para afuera. Mañana, si Dios quiere, hacemos un tour y le mostramos. Pero miren, es súper grande. Y muy hermoso. Un patio bien bello. Un espacio muy lindo. Para hacernos fotos. Nena, llegamos a la villa. Nada, yo voy a dejar esto. Vamos a ver qué habitación me va a tocar. Donde vamos a dormir. Todo eso. Y ya mañana, si Dios quiere, le hacemos el tour de la villa por este hermoso todo. Estoy súper cansada ya. Voy a quitar todas estas ropas. Ponerme cómoda. Bueno, les voy a enseñar el baño, miren qué bonito y grande Mira aquí para maquillar Bueno chicas, estamos ya en el cuarto, vamos a dormir Y miren a Nena que va a probar su cama Chica, auxilio, ayúdenme Voy a ver ahí, Nena, como te sientes ahí arriba Ay sí ¿Te gusta? Como una reina chica Venga para acá, para Colombia O sea que aquí está bueno Ay sí Miren este cuarto tienes, a ver una, dos, tres, cuatro Cualquier cosa, si yo porque caigo ya abajo Exacto Tenemos televisión aquí Tenemos televisión, cuatro camas O sea, dos camas y dos camarotes Ay, vamos a dormir bien cómoda aquí Y sí, gracias a Dios Ay sí Y tenemos un baño bien grande Y hay un clóset Tenemos espejo que no teníamos donde mirarnos Y bueno, la villa es súper grande y bonita Pero mañana si Dios quiere yo le voy a enseñar Le voy a enseñar, vamos a hacer un tour Ajá, sí, de día, para que sea todo bien lindo Vamos a hacer un tour Chica, dígame cómo me tiro de aquí, cómo me apeo Nena, calla aquí volando No, por las camisas Ah Buenos días Cómo están, cómo amanecieron Bueno Gracias a Dios amanecimos bien por aquí Pude dormir hoy Hoy sí pude dormir como mujer bien relax Bien tranquila Así que Ya son las nueve de la mañana Ya nos levantamos Vamos a bajar a la cocina Le voy a ayudar a Nena a hacer chocolate Con pan y huevo hervido Y ahorita más tarde le voy a hacer un house tour De toda la villa Pero en el vlog sí Van a estar mirando todo Yo dormí aquí en esta cama Esto es un camarote Aquí amaneció vacío Yo dormí aquí abajo Voy a bajar abajo para yo Poner a subir el vlog Entonces chicas Acompáñenme Las chicas y yo dormimos aquí Súper rico Así que bueno, nos vemos ahora Vamos a bajar a la cocina Bueno, pues vamos a bajar a la cocina Miren qué bonito es Por aquí Pero como les dije Yo les voy a enseñar Voy a hacer un house tour Pero vamos a bajar a la cocina Que ya Nena está por aquí Baja la música Buenos días Buenos días Hice ejercicio Wow chicas Confesora es una niña muy juiciosa Como dicen aquí Muy juiciosa Ella tiene como ¿Cuántas horas levantadas? Uh, tengo tres horas Hice ejercicio Wow Meditaciones Alineando todo Dios mío Bueno pues miren El día amaneció bien lindo Soleado Porque anoche estaba lloviendo mucho Miren qué lindo Y bueno Ahora vamos a hacer desayuno Nena y yo Nena Ay Buenos días Nena Sí Vamos a hacer café Chocolate Un poquito frío Pero está Sí O sea Así es para nosotros Los dominicanos Exacto Para ahí Eso es bueno Sí Y bueno Pero miren Qué cosita más interesante Ay mira Qué bonito Hay dos perritos Aquí en la villa Hola Hay otro que es más grande Porque ahí está como Ay sí Tiene una patita Y bueno chicas Por ahí está la cocina Vamos ahorita A cocinar Así que bueno Un ratito Les esperaba Y les enseño todo Mire el patio Está bellísimo Música 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 Bueno ya estamos aquí chicas Pusimos un huevo hordido acá Aquí vamos a hacer un chocolate Y aquí está el perrito acompañándonos Y miren a doña Fátima Música Que va a salir para youtube Miren chicas Buenos días En la casa bella fue que nos quedábamos el primer día Que yo les grabé allá en la cabañita bien linda que estábamos Y ella nos trató de maravillas súper bien Entonces ella vino a quedarse con nosotras aquí también en la villa para acompañarnos Y me encantó estar en su casa Y me encantó estar en su casa Ella es muy alegre Y me encanta su casa Y me encanta Y me encanta Bienvenida Cuando quiera Bueno entonces Vamos a enseñarles la compra Ustedes vamos a ir hablando ya Bueno chicas Voy a empezar con el house tour de esta hermosa villa Que estoy encantada Anoche cuando llegamos estaba lloviendo Así que yo no pude disfrutar de ver este hermoso patio Pero vamos a verlo ustedes y yo juntas Les voy a grabar primero el patio Porque hay personas que todavía están durmiendo Estoy en pijama Así les voy a empezar este vlog en pijamas Bien como ando en pijama Ando con mi botella de agua Pero quiero enseñarles ahora mismo el patio en la mañana Porque yo quiero verlo también Ahorita más tarde les muestro la parte de abajo Y cuando ya todo el mundo pues haya salido de las habitaciones Y todo les enseño arriba Porque no voy a Ustedes saben Tengo que mantener la privacidad de cada quien Entonces yo le voy a grabar arriba un poquito Para que vean como es la casa de aquí de la villa Que es muy linda Bueno empezamos aquí afuera Que hay como una terraza muy bonita Les voy a enseñar Me voy a poner desde aquí Para que las puedan ver Miren Es una terraza muy bonita Oigan los pajaritos Que lindo Ay me siento como si yo estuviera allá en mi país De verdad Me siento como si yo estuviera allá en República Dominicana Como se escuchan los pajaritos y todo Entonces miren allá arriba Que ahorita les muestro allá Esta es La terraza Muy linda Bueno entonces nos giramos Y aquí hay un comedor Para si uno se quiere sentar aquí A desayunar Esto sería como para hacer una fogata Hay una fuentecita aquí Miren que bonita Por allá es la entrada Donde está ese portón La entrada Y pues allá la verdad No sé que será No sé que hay para allá Pero Vamos a caminar un poquito Por aquí Porque aquí Miren chicas Está seco ahora Pero Le voy a dejar una foto Por aquí Cuando este lago Tiene agua Que se ve hermoso Pero ahora mismo está seco Porque aquí había una sequía En Colombia No estaba lloviendo Y bueno Desde que llegamos Estaba lloviendo Gracias a Dios Pero Si Miren que bonito Oigan como se escucha Una ruta de agua Por ahí Pero Le voy a dejar la foto Del lago Para que vean que lindo Se ve cuando está lleno Entonces La villa se ve así Desde acá Vamos a seguir Miren que bonita Las flores Mis chicas de Colombia Díganme como ustedes Le llaman a esta flor Porque en mi país Esta flor Son rojas Y le llamamos Sangre de Cristo Déjenme saber ustedes Cómo le llaman A esta flor Estas son amarillas Qué lindas Y bueno Miren estas rosadas Por ahí hay un Un patio Hay un asador Por ahí atrás Y a ver Ay qué flor Más linda esta Mira Mira qué linda Y bueno Por ahí hay un patio Un asador Y ya Por ahí se entra La cocina Entonces Aquí hay como Una cocinita Hay leña Tiene su fregadero Esto es para hacer Un asadero Para azar carne Y tiene sus sillitas Y está muy lindo El techo de madera Ya por aquí Otra vez Vamos a salir aquí Y bueno Por acá Ahí está El otro perrito Miren qué bonito Hola Aquí hay un pasillo Miren esta planta Que le llamamos Allá Guineitos O colita de ratón Algo así Me encanta Que hay muchas flores Por acá A ver qué hay Porque no sé No he visto Todavía Hay un patio Muy lindo Bien bonito Varias flores Y miren Cómo se ve La vista Desde aquí Vamos a seguir Por ahí se entra Al comedor Miren Una plantita Ahí están los dos perritos Entonces Vamos a ir Ahora a enseñarle La piscina Vamos a ver Hay un caminito Y acá está La piscina Que no vamos a entrar No sé cuándo Pero hoy no Porque hoy tenemos Que salir Pero Ahí está la piscina Qué linda Cita por ahí Con silla Para sentarse Y miren El jacuzzi Que está aquí Que el muchacho De aquí De la villa Está como Prendiéndolo Pero ahí está El jacuzzi Y bueno Por aquí Ya saben Esta hermosa vista Y Por ahí Hay una casita Que hay personas Por ahí Y guau Me hubiera encantado Que el lago Tuviera agua Pero bueno Ahí está Qué bonito Todo Hola Bueno Ahora Vamos para adentro Para mostrarle Un poco La parte de abajo Ahí está Este hermoso Mural Y por acá Está La sala Ahí está La sala Acá está El comedor Que me encanta Mucho Ese comedor Porque es muy grande Y por acá Está la cocina Porque ya le enseñé Un poquito Ahorita Ahí está Y vamos a ver Cómo va el chocolate Que huele delicioso Nena Pero si no tiene Más sabor No Ay Que la leche Que estamos usando Imagínense No es como La de nuestro país Entonces no le vamos Con el mismo sabor Y nada La nevera Microondas Tiene de todo Tenemos de todo Aquí tenemos Licuadora Muchas ollas Eh Hoyas Rosera Y bueno Por ahí anoche fui Me compramos Pan Compramos huevo Compramos café Compramos de todo Anoche Y por acá El horno Y bueno Ahí está Ahora Eh Ah por aquí Hay un asiento Y de ahí Un espejo Ahí Hay un cuadrito Ay miren este cuadro Que lindo De la mesa De la cena De la sagrada cena Que lindo Señor Jesús Amado La puerta Diene candado Se sale allá afuera Al pasillo Y se entra aquí también A esta área Del comedor Y la cocina Y la sala Entonces Por acá Hay un pasillo Ahí está Por acá Hay un cuarto Que donde se está quedando Solani Con su esposo Eh Acá hay otro cuarto Que se está quedando Otra persona Pero como esa persona No está aquí adentro Le voy a enseñar Miren Hay una cama Muy bonita Esta tiene Dos ventanas Hay un camarote Con muchas camas Eh Y hay un closet Aquí Bien bonito Está este cuarto Y las camas Son bien cómodas Entonces Aquí hay un baño Saliendo de este cuarto Miren Hay un baño Voy a ponerle la luz Acá está un baño Bien chulo Vamos a ponerle la luz Y Miren estas escaleras Que hermosas Miren Están muy lindas Miren Hay una ventana Por aquí Que se ve para allá afuera Y Ahí Hay esos cuadritos Ahí Miren Ajá Voy mi amor Y miren Estuviendo aquí La hija amicita Con este Con esa decoración Y ese cuadro Por aquí Hay un cuarto Que donde está Edwin Con su esposa Por aquí Hay otro cuarto Que tal Que tal Elza Con su esposo Y Hay un baño Por acá Otro baño Por acá Este Por acá Está el cuarto Donde estamos Durmiendo Las chicas Aquí hay un baño Que está Confesora Pero ahorita Se los muestro El baño Y Bueno ya Ya le enseñé Que ahí Estuvimos durmiendo Todavía Bien cómodas Bien cómodas Por ahí Y ahí Hay dos camitas Que hay dos personas Que están ahí Que no se lo voy a enseñar Ahora Pero ahorita Se los muestro Entonces Aquí afuera Hay una terraza Miren que bonita Y grande Para sentarse Aquí por la noche Aunque por la noche Es un poquito de frío Pero está muy lindo Y desde aquí Si se ve Y el lago Cuando está con agua Wow Se ve espectacular Desde aquí Pero miren Como se ve Toda la vista Desde aquí arriba La piscina Y todo Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este House tour Pero este vlog Va a seguir Porque Vamos a ir Chicas Para Un tour Que nos van a dar En un yate Entonces Ya saben Vamos para allá Con Dios delante Así que bueno Yo ahorita Les sigo mostrando Aquí parte de la villa Cosas que ustedes Todavía no han visto Que se las muestro ahorita Así que Voy a bajar Allá abajo A la cocina Bueno chicas Miren Ya está El desayuno El chocolate Le quedó muy rico A nena Muy rico Este pan Me encanta De aquí de Colombia Este Este queso Y un huevito Hervido Y nada Este Vamos a hacer Café ahorita Más tarde Pero bueno Ahora vamos a desayunar Bueno chicas Ya estoy lista Ya me bañé Me arreglé Me puse traje de baño Miren Este es un traje de baño Unos shorts Y calicitos Porque ahora Vamos a ir A dar un Un tour Por un yate Bueno Bueno ahorita les enseño Porque no sé muy bien Pero vamos Anoche Hicimos una Como les digo Se me olvidó Pero vamos a hacer Ese viaje En ese yate Así que bueno Ya verán todo Si Dios quiere Aquí en el blog Yo pensaba Yo pensaba Que la vida Yo pensaba Que la vida